Bueno gente, 29, 30 en España, ya falta poco para fin de mes, si desean apoyar Código Late Si lo usan, gracias a verla, no importa que no compren nada, comenten cuánto le ponen a la tienda, el 0 al 10 Ya saben Like, supios hermanos, bueno Le voy a decir Fishpool porque no me gusta el, no me gusta PESPOL Es mucho mejor Fishpool Vale 1.500, ah no trae elote Pff, pensé que era un lote Sinceramente creo que es el palito que más me gusta La verdad Y luego está el otro de esqueleto Su mochila Pulomitas de alga Bueno No trae elote, ah no, qué Ah bueno, ah estoy confundido Vuelve el Deadpool de, bueno el último Deadpool que salió El que tiene el Cell Shade La cabeza, Headpool Las dagas Habrá vuelto el Bye Bye Como así, como que te gusta ese palito A chistos eres Aún está el Ghost Rider, Stranger Things Billy Leatherface, Michael Myers Y, eh, mira un baile Ya sé que el reanimado es de Halloween Pero hermano, sale muy seguido en la tienda de destacados Creo que no meten otros, falta el de la calabaza El, uff, faltan bastantes La skin de hoy Está igual hermano Hay muchas skins de Halloween que faltan Y a picos incluso Y meten cosas que salen siempre En latino es Pesón Pool Palito Pool Creo que es en latino, no sé Porque yo estoy en español, España Fortnite nos ha timado ¿Dónde están los simbiontes que se van el 31, no? Sí, el 31, fin de mes Eddie Brock Y pues, bueno Tienden de cadencia Salvo por el palito Pesón Pool Nah, no man ¿En serio se llama así? Nah La skin de Uy, ¿cómo se pronuncia esto? No sé Igual es 1500 El Jagger ¿Fira? ¿Ferra? No sé Ni idea Hola Catherine, ¿cómo estás? Uff, no sé No lo sé Chupapis, no lo sé Operaciones especiales Snorkel Dígame el Wukong Otra skin parecida A la de Horizon Pero no sé Eh, la tienda de Bueno El palito en su lote Que ya es muy común Vale 2000 pavos Baile Tres camuflajes La mochila El glider Y bueno No hay nada más ¿O sí? No, no hay nada más Glider God Vamos a ver Quiero ver cómo se llama el latino Es palito Palito Pool Debe ser, ¿no? No creo que sea Pesón Pool Wtf ¿Por qué pesón? ¿Por qué sería pesón? Pes Pool Ah, que no No se llamaba Palito Pool Ni ¿De dónde salió Palito Pool? Wtf No sé Bueno hermanos Comenten cuánto le ponen A la tienda del 0 al 10 Si desean apoyar Este código Late Si lo usan de verdad Gracias No importa que no compren nada Si lo tienen puesto Pues Thanks, thanks Eh Comenten cuánto le ponen A la tienda Que les gustó más el día de hoy Like, sub Y esos chupapis Muchos chupapis